Fala de acuerdo, nos vemos en la ciudad Les voy a denlevarles el saludo Les voy a denlevarles o no El suplente A todos los suplentes Les voy a ver que ya nos vamos a dar un saludo ¡No se vayan a borrar, chocos! Todos los compadres El Tame se caen se contantando por un saludo Hoy tenemos que matar ahora Vamos a suelta ¡Vamos a seguir basándolo, compadres! Se llama suplente, compadres Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente. Cuando yo estaba en este, hubo mi lugar, un tallo frente.